¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos ganan! ¡Que nos ganan! ¡Por favor! ¡No me lo creo, tío! ¡Que duele leche, tío! En serio, este mapa es malísimo para implantar más francotiradores Si es que me están cogiendo por usar el francotirador de los cojones, tío Es que habéis visto que he dado ya a dos personas, pero es que no me ha dado un tiro, loco ¡Venga, tío! ¡Que sí! ¡Ja! Es el tercer hitmarker que me hago, ¿vale? Con la mierda del francotirador este, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que matar de dos tiros Tío, de veras que este UAV da asco ¡Es una mierda! ¡Vamos! ¡Vale! Lo veo Joder ¿En serio? ¿En serio? Venga 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 Vale, la partida se gana Con 18 puntos, ¿vale? Hemos tenido 16 Vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a subir otra, ¿vale? Es decir, no voy a eliminar esta partida, la voy a dejar No ha estado mal No ha estado mal Vale, bueno, la primera partida que juego Y la primera partida que juego en el día En sí, a Call of Duty No ha estado mal Vale Así que es a 18 Y por lo que acabamos de ver A no ser que sea aleatorio Que en cada partida sea El último arma distinta, que no suele ser así Es el cuchillo arrojadizo Así que ya Vamos para allá Voy a pausar esto un poco para que no se haga muy largo Hostia, 10.000 puntos ¿En serio? Dios Pues sí queda a punto, ¿no? El juego del juego de armas Hostia Y de acuerdo Mapa de Gibraltar Odio este mapa, ¿vale? Es decir, a mucha gente le encanta Pero yo no sé por qué Pero este mapa lo odio Se me da fatal Yo voy por la izquierda El enemigo va por la derecha No atino en este mapa En serio Pero bueno, vamos a ver si el juego de armas la cosa varía Empezamos con la Type 100 Perfecto A ver si está vejano Que me ha dado rabia, en verdad Tío, hay que darme a dos bajas de ganar la partida Y todo por el francotirador, ¿eh? Que visteis que me pegué en media hora con el francotirador Que no conseguía matar a nadie, tío Solo hacía hitmarker con la mierda esa Vale Guau, la jepetita, tío Vale 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 Mierda, mami La caga Vale Viene Joder Vale, vamos 8-0, ¿eh? Va, francotirador, ahora sí estoy jodido Ahora sí estoy jodido, digo Cuánto más me he hecho rachas de nueve, ¿vale? Joder Será posible Ha sido verme al francotirador y cagarla ¡Vamos! Joder Qué suerte he tenido aquí darme el francotirador rápido Vamos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ah! Ya era mucho, tío Ya era mucho ¡Uf! ¡No! ¿En serio? No me hagas esto, tío Otra vez Se ha quedado una bala ¿En serio? ¡Está a una bala, tío! ¡Joder! ¿Qué hago con 10, tío? Soy el rey de los hitmarkers, ¿sabes? ¡Wow! Hitmarker está más dicho que la pistola Pero, tío Les dejo siempre una bala ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Es el cuarto Que dejo un tiro, tío ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda! Pensé que era la pistola automática, tío ¡Uf! Qué racha me hice al principio, eh Y se me ha jodido por la pistolita de los cojones ¡Venga! ¡Otra vez! Es que veis lo que os digo, tío ¡Úsela bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! Que no era con el pico, tío Que no era con el cuchillo arrojadizo ¡Que pensé que era con el pico, tío! ¡Toma! Ya está Ya está Pa' afuera Toma ya Chavales, me he hecho buena marcha, eh Eso tenéis que reconocerlo Nada más empecé la partida y me hice racha de 9 Luego me hice racha de 3 o de 4 Y luego ya lo otro me lo hice perfecto Pero acá fue eso Lo típico Con la pistolita, un par de muertes seguidas Pero vamos Pa' mí ha sido buena partida, chavales Espero que os haya gustado Si es así, decírmelo por los comentarios Darle me gusta Y pedirme más vídeos de este tiempo Y os los subo, ¿vale? Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!